¡Eh! ¡Eh! ¡Más fuerte! ¡Eh! ¡Genial! ¡Repite conmigo! ¡No te oigo! ¡Bien! Cuando acompaño a las vocales, sueno así. ¡Repite conmigo! ¡Fa, fe, fi, fo, fu! ¡Toma! ¡Qué bien lo has hecho! Soy una letra un poco especial. Tengo diferentes sonidos según la letra que me siga. ¡Atento! Cuando voy con la A, con la O y con la U, sueno así. ¡Repite conmigo! ¡Bien! Cuando voy con la E y con la I, sueno así. ¡J, j, 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 escribir una U entre la G y la vocal. Esta U no se dice, es muda. Repite conmigo. G, G, G. ¡Perfecto! Empecemos con mi sonido. Venga, repite conmigo. Era broma, no tengo sonido. Soy una letra muda. Cuando acompaño a las vocales, sueno así. Repite conmigo. A, E, I, O, U. ¿Te cuento un secreto? Si delante de mí hay una C, sueno así. Mira mi sonido con las vocales. Cha, che, chi, cho, chu. ¡Toma!